Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente. Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji, y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones. Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales, tendrás más oportunidad para ganar. Hola equipo Papers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y bueno, antes de iniciar con las noticias, les quería decir que la ganadora del sorteo de los cuatro álbums Mabuzul 7, no este, sino los cuatro, es decir, las cuatro versiones van para... Y es que la ganadora es diana.london.7144 Y bueno, como les había prometido, cuando llegáramos a 75.000 suscriptores, regalaría un álbum de BTS Mabuzul 7, es decir, otro, esta ocasión a los miembros de mi canal antiguo Corea y Más. Y pues la dinámica será la siguiente, simplemente voy a hacer un directo de hoy en 7 días, o sea que tienen una semana para unirse como miembros del canal, siendo el 16 de abril el día en el que esté haciendo el directo a las 10. Y en ese mismo directo estaré eligiendo al ganador totalmente en vivo, así que únete como miembro del canal a mi canal Corea y Más. En la descripción de este video te dejo el link para unirte. Y bueno, sin más, iniciemos con las noticias. Y BTS se convierte en el primer artista en recibir la certificación de cuátruple millón de Gaon, Red Velvet, Iswan y más reciben platino. BTS ha recibido oficialmente la primera certificación cuátruple del millón de Gaon Chart. En 2018, la Asociación de la Industria de Contenido Musical de Corea implementó un nuevo sistema de certificación para la venta de álbumes, descargas de canciones y reproducciones en línea. Comenzando con la música lanzada a partir del 1 de enero del 2018, Gaon Chart ahora certifica álbumes de platino una vez que alcanzan las 250 mil ventas, mientras que los álbumes que han vendido un millón de copias o más reciben una certificación de millón. El 9 de abril, Gaon Chart anunció que el último álbum de BTS, Map of the Soul 7, había vendido más de 4 millones de copias, convirtiendo al grupo en el primero y hasta ahora el único artista en la historia de Gaon en recibir una certificación oficial de cuátruple millón. Mientras tanto, el primer álbum de larga duración de Iswan, Loomis, recibió una certificación oficial de platino después de vender 250 mil copias y Bad Boy de Red Velvet fue certificado platino en la categoría de descargas después de superar 2.5 millones de descargas. Finalmente, en la categoría de reproducciones, Unspoken Wars de Da Vinci, se certificaron oficialmente como platino después de alcanzar 100 millones de transmisiones. Felicitaciones a todos los artistas por sus impresionantes logros y Kang Daniel logra la quinta victoria para To Ju en M Countdown. Kang Daniel ganó su quinto trofeo para To Ju en el episodio del 9 de abril de M Countdown. Los nominados al primer lugar fueron To Ju de Kang Daniel y Plan de Kim Se-Jun de Gugudan. Kang Daniel tomó el primer lugar con un total de 7,664 puntos a los 5,854 de Kim Se-Jun. Kang Daniel terminó sus promociones en el programa de música para To Ju, así que no se presentó en M Countdown esta semana. Las presentaciones de esta semana estuvieron a cargo de G-Idol, MCND, Tu, Kang Ge-Un, Di Soi, Ria, Mice, Black Six, Kim Se-Jun de Gugudan, Stella Jung, Signature, Alexa, Onyus, Onyui, Joondi Di Dan, 1415, Favorite, Hone Eun Ki y Honji Jung. Y Winner canta Remember a los fans en un emocionante envío de regreso. Winner ha hecho su esperado regreso. El 8 de abril a las 6 p.m. hora coreana, el grupo lanzó su álbum de estudio Remember, junto con el video musical de la canción principal del mismo nombre. Sol Minoo escribió la letra y cocompuso la canción principal, un tema sentimental, con acompañamiento de guitarra, la conmovedora letra expresa Recuérdame. El video musical revive muchos recuerdos de Winner que ha compartido con los fans en los últimos años. Y el poder de las palabras promocionado como el libro favorito de V de BTS se convierte en un éxito comercial en Japón. Ampliamente conocido por su toque de midas, V de BTS es el defensor de los sueños de todas las marcas. Desde ropa, broches, pintura e incluso libros, la comercialización de V ha demostrado ser un gran éxito. Con los años V se ha convertido en una fuerza de ventas tan prominente que incluso los vendedores han comenzado a publicar sus productos al vincular su nombre con el de ellos. Una mención notable es el libro de Shin Do Hyun y Yoon Naru titulado El Poder de las Palabras, con el que V fue fotografiado a principios del 2019. Varios medios de comunicación coreanos informaron que debido al aumento de las ventas después de la aparición de V, el libro figuraba en las listas de los vendedores de Corea. El autor incluso compartió su aprecio por V al incluir una nota de agradecimiento en su libro. A principios de esta semana, El Poder de las Palabras fue lanzado en Japón en su idioma nativo. El libro fue promocionado con una nota especial en la portada que decía Libro favorito de V de BTS. Para sorpresa de todos, el notable poder de marca de V llevó a un rápido aumento en las ventas ya que el libro entró en múltiples listas de ventas de éxitos en Japón dentro de las primeras horas en su lanzamiento. En particular, encabezó la lista de libros populares y ocupó el puesto número 3 en la sección de nuevas llegadas. Además, también ocupó el puesto número 5 en la lista de los más vendidos en Amazon Japón y el número 3 en Rakuten. Y Ki publicó un homenaje a Jonghyun en Instagram. El miembro de Shiny Ki publicó un homenaje agridulce a Jonghyun el 8 de abril. El subtítulo dice, feliz cumpleaños, te extraño mucho, siempre te lamento y siempre te amaré. La imagen muestra a Jonghyun sentado frente a un plato de tonkatsu. Los fans también comentaron diciendo, también lo extraño, hoy es un día tan feliz y triste, sigo llorando. Ki y Jonghyun comenzaron a promocionarse juntos en 2008, cuando ambos se unieron a Shiny. Y el cantautor surcoreano, Shin Seon Hoon, mencionó a BTS en una entrevista para Sports Chosun, donde confesó sentirse orgulloso de BTS y sus históricos logros en Billboard. Y evento de Hyundai Lifestyle en Instagram. Comparte tus fotos de bosque en Instagram con los hashtags de la imagen y mencionando a Hyundai. Si superamos las 100 fotos compartidas, publicaremos fotos inéditas de Jimin. Y el estadio de Rose Bowl en Los Ángeles ha compartido en sus historias de Instagram, recuerdos de ARMY en los últimos conciertos de BTS que se celebraron allí. Y Suga habló de Taehyun y su error. La cuenta de Bangtan TV subió un nuevo episodio detrás de cámaras de uno de los ensayos de BTS para la presentación del 2019 en los Mnet Music Awards. Además, podemos ver que durante el ensayo, Taehyun corrió a toda velocidad de la luz para quitarle una botella de agua que se encontraba delante de Suga, pero que no lo molestara. Sin embargo, Suga se detuvo a la mitad de su rap para decirle a través del micrófono Taehyun, eso era utilería. La botella que Bia acababa de lanzar era el reemplazo de una copa que utilizaban para simular. Cuando la canción terminó, Suga se acercó a Taehyun para decirle desodorable error. Y el artista Ad Mooman ha subido un video de ellos esculpiendo a RM con arcilla de papel. Y Namjoon comentó un post de una ARMY. ¿Habéis visto el episodio 99 de RUN? A lo que Namjoon respondió con este emoji. Y Jin empezó el Ejjin comiendo Gopchan de ternera de parrilla, con algunas verduras, bochu, también pechuga de res asada y pastel de arroz a la brasa. Alien tuberosum es una verdura sustituta para el ajo y la cebolla. Y el ministro de Cultura, Deporte y Turismo de Corea del Sur, Pai Jangwoo, habló sobre BTS en una entrevista. ¿Qué te hizo querer dedicar tu vida al área de la cultura? La cultura puede hacer feliz a las personas, así que puede hacer que un país sea próspero y fuerte. De hecho, gran parte de la cultura coreana como la película Parasite y canciones de BTS lo están haciendo posible. Cuando se trata de la cultura coreana no puedes evitar reconocer el éxito de BTS. Muchas personas en casa y en el extranjero están sorprendidas por sus logros. ¿Cuál crees que sea la clave de su éxito? Porque los extranjeros están tan obsesionados con su música. Primero y principal, la canción en sí es original. Lo que BTS hace bailar, cantar y rapear es diferente a lo que han hecho en Occidente. Creo que la popularidad de BTS entre las personas fuera de Corea se debe al hecho de que el grupo tiene sus características únicas de la cultura. Y luego viene el mensaje en las canciones. Por ejemplo, el mensaje de esperanza y coraje para superar los momentos de ansiedad y confusión que están presentes en la serie de la vida. Love Yourself trae a uno de los adolescentes y adultos jóvenes. Las canciones transmiten sentimientos universales, por lo que las personas de todo el mundo pueden relacionarse con ellos y gustarles. Otro factor es el cambio en la forma de distribución y consumo de música. BTS utiliza YouTube y otras plataformas para promocionar su música y comunicarse activamente con los fans. Esto ha llevado al enorme fenómeno mundial de fanáticos que tienen. Muchas celebridades ya han confesado que son fanáticos de BTS, que son ARMY. La actriz Lee Jong-hai, Myung-jin, también confesó recientemente. Mencionaste sobre la serie Amate a ti mismo, ¿conoces a BTS? Y como ministro de Cultura y Deportes y Turismo, no puede evitar ser fanático de BTS. El gobierno coreano reconoce las contribuciones de BTS que ha hecho para difundir la cultura pop y artística de su país. Y por eso dimos a los miembros de la orden el mérito cultural. Como premio en 2018, también he escuchado algunos de sus éxitos mundiales varias veces como On, Boy With Love y Fake Love. Entonces hablando de BTS, de hecho, preparé un cuestionario para ti. En mi mano tengo las fotos de BTS y tendrás que decir sus nombres. Es una prueba. Sí, es un cuestionario pop. Oh Dios mío, es un análisis muy difícil de hacer. Si estás listo, sí. Bueno, el primero es... Ah sí, creo que todo el mundo sabe su nombre. Es el líder RM. Si lo entendiste bien, tenemos que saber quién es él. Sí, es el líder de BTS, RM. ¿El siguiente es? Sí, es un tipo maravilloso. Es Jimin. ¿Cómo lo hiciste? Todos necesitamos saber su nombre también. Bien, creo que nuestro ministro de Cultura es ARMY. Los otros cinco miembros están aquí. Este es V, Suga, Jungkook, J-Hope y este es Jin. ¿Los conoces a todos? Sí, por supuesto. Esto es increíble. Te daré esto como un regalo. Muy bien, muchas gracias. Y Suga fue añadido en la lista de los 18 idols del K-Pop con Gummy Smile que alegran tu día al instante. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añau! ¡Gracias! ¡Añau! 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 Gracias.